El Gobierno de las Sonrisas y los Derechos resulta que es el Gobierno de la Precaridad Laboral de los Fijos Discontinuos de Yolanda Díaz la vicepresidenta más incompetente de la historia de España. Han duplicado los fijos discontinuos también en educación sin estar permitidos y este verano mandan al paro a los docentes sin pagarles las vacaciones. Por mucho que Batet intente borrar registros o no permita actuaciones en según qué dependencias pasados unos días, no lavarán la vergüenza del Tito Berni, Tito Berni, porque no pueden borrar los sobres con dinero ni el bochorno de todos los socialistas y los españoles decentes. Por mucho que quiera maquillar los informes del FMI, esta y todas las instituciones advierten que a la España de Sánchez se la come la deuda pública. Las previsiones de crecimiento son a la baja, la falta de transparencia asusta y no se pone en marcha ninguna reforma estructural. Estamos sentados sobre una bomba de relojería a la que Sánchez nos deja por agarrarse al poder un día más. ¿Cuánto nos costará el gobierno más caro, ineficaz, irresponsable e insolidario de la historia? Esta es la situación que nos deja el gobierno de Sánchez y esta tendencia es la que tenemos que cambiar primero en mayo y después en diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!